que ha sido acusado de algún delito, necesita la representación de un abogado en corte. Recuerde, él estará con nosotros en los próximos minutos y el teléfono a marcar en los estudios de La Caliente es cuatro cero ocho cinco cuarenta y seis setenta y dos veintidós cuatro cero ocho cinco cuarenta y seis setenta y dos veintidós para que le haga la pregunta al abogado Alex Cross si usted tiene algún problema que ventilar él le puede ayudar en este momento y le decimos al abogado buenas tardes, ¿cómo está abogado? Yo estoy muy bien, estoy muy bien, como siempre estamos aquí pues para responder a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos penales, casos criminales y de conducir bajo la influencia, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en La Caliente, nos puede llamar ahora mismo al cuatro cero ocho cinco cuatro seis siete dos dos dos, de nuevo cuatro cero ocho cinco cuatro seis siete dos dos dos, recuerden que yo soy el abogado Alexander Cross, somos abogados de defensa penal, representamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área Bahía, si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área Bahía de San Francisco, llame ahora uno ochocientos cinco treinta dieciocho cero cero. Y abogado, vamos a iniciar las llamadas telefónicas en el cuatro cero ocho cinco cuarenta y seis setenta y dos veintidós, donde tenemos a Claudia con una pregunta para usted. Buenas tardes, Claudia, adelante con su pregunta para el abogado Alexander Cross. Aló. Sí, señora. Sí, buenas tardes, abogado, ¿cómo está? ¿Estaba bien? ¿Cómo nos podemos ayudar? Sí, mira, abogado, tengo una pregunta, fíjese que la semana pasó, la semana vi a sacar por primera vez mi licencia. Sí, señora. Ajá. Pero sí, perdí toda mi identificación y todo, pero fíjese que nomás solamente me dejaron hacer un examen, el de el de la segunda revisión. Sí. Me dieron un número de teléfono donde yo tenía que llamar después de cinco días a ese número, hablé y todo, y me dijeron que me va a llegar una carta por correo diciéndome la fecha y la dirección es para las segunda revisión. Sí, señora. Entonces todo eso se me hace muy raro. Y me podría decir más que esto puede pasar. No es común. Es común. Nada va a pasar. Simplemente es una segunda revisión. Esto pasa, le pasa a mucha gente, por ejemplo, personas que están buscando las licencias AVE-60, muy común. Como yo. Sí, exactamente. Simplemente es una segunda revisión para verificar si hay delitos que se han cometido, cosas así, pero es una cosa administrativa. Y lo peor que pudiera pasar es que le negaran la licencia, pero de quedar en la cárcel o algo así, eso no va a ocurrir. Ok. Sí, me dijeron que me van a mandar por correo una una cita para ir a esa oficina que me van a mandar para hacer una, me van a hacer una segunda revisión. Me dijeron que tenía que llevar todas mis identificaciones, un deal con mi nombre y todo eso. Sí, señora. Y dije yo, dije yo, bueno, no será algo malo, ¿verdad? No, es una cosa que pasa muy común para las personas que están buscando agarrar las licencias AVE-60. La segunda revisión es una cosa muy común. Muy común, ok. Porque solamente me dejaron hacer un examen, el de señalamiento, ese sí lo pasé. Sí, señora. Pero ya el otro no me lo dejaron pasar, entonces no tengo que asustarme. No, no hay ninguna razón para cual se debería asustar, simplemente sigue las instrucciones del departamento de motor vehículos y eventualmente usted va a tener su audiencia con ellos. Ok, abogado, muchísimas gracias por su ayuda y lo felicito por su programa. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a señora. Muchas gracias. Muy amable y gracias por todo, abogado. Que tenga buen día. Usted también.